Coloca un jabón en tu sanitario y no se ensuciará, no olera mal ni lo tendrás que cepillar por 6 meses. Este es un truco casero de limpieza realmente poderoso. Y si eres un usuario habitual de nuestro canal, sabrás que anteriormente compartimos esta receta que estamos aplicando en el sanitario, el cual es muy útil para eliminar las manchas del sanitario una vez que este ya tiene esas líneas amarillas. En esta receta utilizamos una mezcla de bicarbonato, jabón líquido y sal de cocina, la cual fue muy bien aceptada por todos ustedes, ya que en el video dejaron muchos comentarios de lo bien que le fue cuando la utilizaron. Esta receta es especialmente para esas personas que no cuentan con mucho tiempo para hacer la limpieza general del baño, lo que con el tiempo acaba dejando manchado el sanitario, y con esta receta eliminas de una pasada esas manchas amarillas. Sin embargo, hoy te traigo una solución mucho más fácil, con la cual evitarás que esas manchas se peguen en tu inodoro por hasta 6 meses, lo que te beneficiará bastante, porque si cuentas con poco tiempo ya no tendrás que hacer ese lavado constante del baño. Para esto necesitaremos picar un poco de una barra de jabón. Quédate hasta el final para que veas por qué esta receta funciona, con la cual evitarás esas manchas en el sanitario. Y esto es debido a la viscosidad del jabón, la cual mantendrá el tazón de tu inodoro resbaloso, y no permitirá que ese sarro que es causante de las manchas se adhiera a las paredes de tu inodoro. Aprovecha ahora y comparte este video con todos tus amigos y familiares, y no lo dejes para luego. También necesitaremos una mascarilla, y la cortaremos de la siguiente manera. Le sacamos esta pieza de alambre que tiene la mascarilla y la guardamos, porque la utilizaremos más adelante. A continuación giramos la mascarilla. Le debemos de arrancar esta capa. Volteamos nuevamente la mascarilla. Ahora le agregamos todo el jabón que picamos. Adicionalmente agregamos un poco de pasta dental. Esto servirá para dejar aromatizado tu inodoro. Con el pequeño alambre que retiramos anteriormente, ahora lo utilizaremos para hacer un nudo. Y listo. De esta manera tenemos un truco casero, con el cual nos permitirá mantener el inodoro libre de manchas por hasta 6 meses. Y lo mejor es que como añadimos pasta dental, también se mantendrá aromatizado. Simplemente retira la tapa del tanque del inodoro. Coloca la mascarilla con jabón dentro, así como lo ves en el ejemplo de este video. Colocamos la tapa nuevamente en el tanque, y listo. Lo único que tienes que hacer es descargar tu inodoro, y de esa manera se mantendrá limpio todos los días. Lo cual evitará que tengas que hacer ese lavado constante a tu baño, para mantenerlo reluciente y limpio. Así que si te gustó este truco de hoy, en una calificación del 0 al 10, déjame saber qué puntuación nos das. Si puedes, comparte este video. Nos vemos en un próximo, y que Dios te bendiga.